Hola chicos, soy TV Woman y vine aquí a visitarles solamente para dejarles en claro que se suscriban a este canal, sigan a todas sus redes sociales y que pronto Mora está haciendo muchos más videos donde vamos a salir todos nosotros. Así que vayan, dejen su like y suscríbanse. Adiós. Gracias por ver.